Hola que tal soy Raquel y quiero invitarte a que formes parte de este proyecto que es la creación de un huerto vamos a estar trabajando con lo que son por ejemplo las lechugas, este es un semillero aquí tenemos una plantita recién trasplantada, estamos haciendo una toma nocturna de cómo se ve y aquí tenemos por ejemplo otra más el presente huerto tiene como finalidad seguir o crear un diario del cultivo específicamente de lo que es la lechuga te invito a participar en este proyecto, que prepares tus materiales en casa y puedas dedicarte a este cultivo próximamente estaré grabando más videos de cómo va avanzando el crecimiento de esta planta hasta lograr el cultivo como tal bienvenido a este proyecto